Incansables y persistentes, pese que desde un inicio la justicia no les abrió los brazos. Los familiares de la desaparecida Heidi Macedo continúan en las diligencias ampliadas de la Fiscalía que reformularía el expediente con las declaraciones de un testigo protegido. Estamos ya en las etapas finales de una declaración suplementaria, donde se están recabando las declaraciones testimoniales, tanto como de mi madre, de mi persona, y que es clave de la declaración ampliatoria de ese testigo protegido. Que tal vez en algún momento no dijo la verdad, hay algunas cositas que quedó al aire, pero que a veces hay una oportunidad de que él pueda decir las cosas como fueron ese día, el 31 de diciembre. Esto implica que ya luego de estos 10 días, que por cierto ya se cumple creo, ¿no? Sí. ¿Ya se puede ya determinar la sentencia? No, mire que después de esas declaraciones el fiscal José Luis Chacamatos va a tener que reformular, yo me imagino, o no sé si presentar la misma acusación que anteriormente ha presentado, después de la acusación que presenta él, hay otros 10 días para ver si se oponen, absuelven o algo la parte imputada, después de eso recién pasa a control de la acusación, las audiencias, una vez más es de verdad que... O sea, esto es un trámite oneroso, largo. Sí, es bastante tedioso, pero nosotros invocamos a las personas, a los imputados, o las personas que hayan visto ese lugar, algo tal vez, algún movimiento en ese lugar, pues que nos digan la verdad, ¿no? ¿Dónde está Heidi? Nuestro interés es pues encontrar a Heidi, ¿dónde está ella? Y hallar el cuerpo de ella, si es que de verdad la mataron, la agotaron, encontrarla a ella, ¿no? Más allá de que, yo sé que con el sistema de justicia que tenemos, suces tiene para largo, pero lo que nosotros queremos vivir también como familia es nuestro luto, ¿no? Encontrarla a ella. Entre tanto, sus padres claman a los imputados en la desaparición de su hija a revelar dónde enterraron o arrojaron el cuerpo de Heidi para darle cristiana sepultura. Estamos en esta preocupación permanente porque no encontramos cuerpo de mi hija. Me parece que también, pues no, las investigaciones no son profundos y buenas, entonces eso es así, seguramente se hubiera avanzado mucho más mejor y siempre hay, pues, partes oscuras, partes que realmente no se han aclarado y razón por la cual el juez ha dado, pues, un mes de investigación suplementaria y eso se está cumpliendo ya casi con 10 días que estamos caminando este tiempo. ¿Usted, como mamá, qué le diría en estos momentos a las autoridades frente a esta situación? Fíjese, tanto tiempo ya, ¿no? Sí, pues, que hagan justicia, bueno, pues, señor periodista, acá preocupado, siempre andando, luchando para encontrar a mi hija. No encontramos un año, cuatro meses. Yo no encuentro su cariño, de mi hija. Queremos que hagan justicia bien, señor periodista.